de este tipo de violencias. La única sociedad posible es una sociedad donde rige la ley, donde todos somos iguales frente a la ley, y por eso tenemos que seguir trabajando y mucho, porque tenemos fallas en ese sistema. Tenemos todavía una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, apaña como una conducta razonable tirar piedras, agredir, violentar, y claramente esto no es aceptable, bajo ningún concepto es aceptable. Y más allá de los operativos policiales, yo no puedo resignarme como presidente representando a la inmensa mayoría de argentinos que somos pacíficos, que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona, prácticamente toda la ciudad. Es una locura. No es lo razonable, porque justamente un espectáculo como este, que no debería ser en nada distinto a la maravillosa experiencia que tuvimos en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde más de un millón de argentinos concurrieron, tiene que ser lo mismo, porque paradójicamente a pesar de esa violencia espantosa que vimos nuevamente, veíamos a familias enteras con la camiseta de River y sus hijitos yendo a la cancha. Entonces, esto es lo que tiene que ser. Algo que transcurre en forma pacífica, ordenada, ¿por qué? Porque hay un sistema judicial, un sistema judicial además de un operativo policial, que garantiza que aquel que no cumple es el que realmente la va a pasar mal. Entonces, más allá de lo que veo que han centrado en el operativo policial, que ya el jefe de gobierno de la ciudad como responsable está estudiando y viendo cómo se va a perfeccionar para el día que se organice el partido, está, ¿cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas, en horas de vuelta, esas personas estén libres? No entiendo, no entiendo el nombre de todos los argentinos, no entiendo, lo mismo nos pasó en el Congreso cuando vimos ese destrozo masivo y esa agresión bestial. Entonces, no entiendo cómo puede haber dirigentes argentinos que avalen esto y nos salgan unánimemente a decir que esta no es la forma y no entiendo la reacción de la justicia, como tampoco entiendo, quiero decirles, porque no es solamente las piedras. No entiendo cómo alguien puede pensar que está bien escupir. Recibimos al presidente de la FIFA en nuestro país y me contaron que tuvo una experiencia espantosa que transcurrió entre donde dejó el auto y tuvo que llegar a su platea. Pero cómo puede ser que pensemos gente que se aprecia de ser educada, que escupir es algo dentro del marco de una cancha de fútbol, es algo que está bien.